Reconvertir a las trabajadoras sexuales que deseen abandonar el rubro. Ese es el objetivo del programa El Despertar de la Asociación Civil Red de Mujeres a Contracorriente. El sábado pasado empezó el trabajo con la segunda tanda de mujeres luego de una primera ronda que comenzó allá por 2021, producto entre otras cosas de la pandemia. ¿Qué tipo de asistencia reciben las personas que se acercan a la red? ¿Cuáles son los desafíos? ¿En qué consiste esta reconversión laboral? Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos con Alejandra Acaíno, presidenta de la Asociación Civil Red de Mujeres a Contracorriente, y con la psicóloga Sabrina Viscuzzi. A las dos, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Alejandra nos acompaña acá en Estudios. A Sabrina la tenemos ahí por Zoom. Primero, quiero preguntarles más en general. ¿Cómo describen y cómo definen a Red de Mujeres a Contracorriente, Alejandra? Bueno, la Red de Mujeres es una asociación civil que está integrada por mujeres de muchos perfiles diversos que tienen un objetivo que es el de poder transmitir toda su experiencia, todo lo que han aprendido, a otras mujeres que quizás no han tenido el apoyo necesario, suficiente en sus vidas para lograr el objetivo que cada una tenga, que es la libertad, la libertad de elección. Trabajamos en tres líneas, que son la integración, el apoyo y la educación-capacitación. Esas son las líneas de trabajo que tiene la Red de Mujeres. Como te decía, es una organización muy diversa, que tiene mucho para aportar y que es muy sorora. En esas líneas, a ver, pongamos algún ejemplo de en qué han trabajado dentro de esas tres grandes líneas de trabajo. Ahora vamos a conocer el despertar concretamente y esta reconversión en el caso de trabajadoras sexuales. Pero, ¿en qué otras líneas han trabajado? Bueno, hemos trabajado y estamos trabajando en otro de los programas, que es el programa de fortalecimiento, que tiene que ver con mujeres que, bueno, que en pandemia se han quedado sin trabajo o, bueno, por equis inconstancias se han quedado fuera de pandemia también. Y, bueno, estamos capacitando para que ellas puedan tener su fuente de trabajo, para que ellas también puedan volver a comenzar en algo distinto, porque, bueno, tienen determinada edad y vos viste que acá con determinada edad volver al campo laboral es difícil. Y, bueno, estamos trabajando con las emprendedoras, emprendedoras microemprendedoras, de todo el país y, bueno, estamos trabajando para que ellas puedan conocer lo que es su unidad de negocios, lo que es la validación de la idea, hasta la proyección de, bueno, hoy o mañana, de poder generar su sustento y poder seguir trabajando de lo que a ellas les gusta como una actividad profesional. Hay un equipo multidisciplinario, ¿no? Sí. Hay trabajadoras sociales, asistentes sociales, psicólogas, todos son horarios. Sí, en este programa, el despertar, sí. Es todo honorario. Bueno, la actividad de nuestra asociación es honoraria, obviamente. Y en este equipo multidisciplinario, como tú bien dices, son mujeres profesionales también, integrantes de la red, que vuelcan su trabajo profesional y honorario a todas estas mujeres. Vamos a hablar de ahora, del despertar, de esta novedad que nos llevaba a conversar en esta mañana. El despertar es un programa que, yo decía, busca reconvertir a mujeres que desean abandonar el trabajo sexual. ¿Cuál es el puntapié? ¿Cómo surge? ¿Cómo surgió? Bueno, surgió escuchando a las mujeres. Surgió en plena pandemia, cuando no tenían cómo trabajar y necesitaban ayuda. Llegaron muchas mujeres solicitando apoyo a nuestra red. Y bueno, empezamos ahí a generar los alimentos para paliar esa situación. Seguimos trabajando en eso, pero además lo que hacíamos fue, dijimos, bueno, con un grupo de mujeres también profesionales y que querían también aportar a estas mujeres, ver qué más se podría hacer. Y escuchándolas mucho a mucha gente del interior, interior profundo, que querían, bueno, que estaban realmente cansadas de este trabajo y que querían oportunidades y que no tenían oportunidades, fue que quisimos trasladar, en cierta forma, el programa de fortalecimiento a este público también. Entonces, dándole, obviamente, herramientas y teniendo un equipo detrás mucho más fuerte en el sentido de, a nivel psicológico, además de autoestima, que bueno, que ahora después Sabrina te va a comentar. Pero en realidad surgió por la necesidad de ellas mismas de, que la pandemia también hizo, en cierta forma, algo bueno para ellas, el de querer dejarlo y estar felices de no poder tener que trabajar de eso, ¿no? Entonces, como ellas hablan de dignificarse y de conseguir otras oportunidades, de poder estudiar, tienen un montón de objetivos. Eso te iba a preguntar, y sumo a Sabrina también en esto, un poco, ¿qué características? Decías lo de, sobre todo, del interior profundo. En el caso de las trabajadoras sexuales, además, tiene hasta sus particularidades en el interior profundo, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de historias hay detrás? ¿Cuáles fueron esas historias que llegaron, digamos? ¿De qué estamos hablando? Y estamos llegando de mujeres que realmente eran explotadas, o que no tenían para comer en el día a día, que tenían que, bueno, salir adelante con sus hijas e hijos, y realmente estaban en una situación sumamente apremiante, como también estaban acá, pero bueno, con la condición de que estaban en el interior, ¿no? El resto del país, donde las oportunidades a veces, o la gente que te pueda dar una mano, no la tenés tan cerca. Con ese tipo de personas, ¿no? Que hacían poco o más tiempo que estaban ejerciendo el trabajo sexual, y que, bueno, se necesitaba, y que querían realmente dejarlo, y te pedían una mano. Eso fue lo que nosotros nos hizo decir, bueno, vamos a generar algo que sea, no solamente sea un entregar solidariamente una canasta con alimentos, que además que ni siquiera lo podíamos hacer a través físicamente de una canasta, o era vales que teníamos que enviar de alimentos para que ese almacén habilitara a esa mujer para que fuera a retirar. O sea, era toda una tranza hacer eso, ¿no? Y bueno, después empezamos a ver que también ellas necesitaban otras cosas, y que estaban dispuestas. El debe nuestro, en cierta manera, es poder llegar a todo el interior, a todo el resto del país, porque estamos trabajando con determinados departamentos. Ahora nos cuentan más en detalle de eso. Sabrina, ¿querés agregar algo a ese perfil un poco y a esas historias que contaba Alejandra? Sí, en realidad, seguir la línea que estaba manifestando Alejandra recién, y que, bueno, que son mujeres que por momentos atraviesan estados de suma vulnerabilidad, ¿no? Que a veces son víctimas de violencia, también en el ejercicio del trabajo sexual, o de explotación, como traía Ale. Esas son situaciones complejas, cada realidad obviamente es distinta, y desde el programa se atienden todas y cada una de esas realidades. Decíamos, bueno, esto fue allá por 2021. 2020, 2021, empezamos. 2020 empezamos a... Con esto de las canastas y demás, ¿no? Sí, sí, empezamos en esa. Estas son soluciones para darles esa primera mano. Exacto. Y después empezó a crecer esta idea de, bueno, quieren salir de eso. Aferrarse el vínculo, ¿viste? Porque en realidad es muy difícil no tener vínculo con ellas, porque es como que... Es muy difícil su realidad de vulnerabilidad, como decía Sabrina. Entonces, era que teníamos que hacer algo sí o sí, no podíamos quedarnos solamente en ese alimento, como te decía. Y realmente fue difícil, fue difícil, pero no imposible, y acá estamos. En esa primera experiencia hicieron encuentros presenciales, ¿no? Por ejemplo, y también online. Sí, comenzamos siendo online, porque no podíamos reunirnos. O sea, era teléfono a una que tenía computadora, y bueno, y ya está. Hasta ahí llegábamos. Después sí empezamos, cuando un poquito se empezó a abrir el año pasado, sí trabajamos presencialmente, de poder conocerlas, y bueno, y de vivir eso, de vernos, ¿no? Y fue muy cómico, mirá, vos sos más alta de lo que te veían, esas cosas, ¿no? Pero realmente fue muy interesante lo que se pudo lograr, trabajar con ellas, porque bueno, 13 mujeres dejaron el trabajo sexual, están actualmente estudiando, están preparándose, y trabajando en lo que llamamos el trabajo puente. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue? Primero, hicieron esa capacitación, expliquemos un poco, ¿en qué fue? Después que empezaron a decir, bueno, acá tenemos que hacer algo más, ¿no? ¿En qué consistió esa capacitación y qué herramientas entendieron que precisaban? Sabrina. Bueno, en realidad la capacitación, empezamos como de los más básicos, esto que decía Ale, los primeros encuentros fueron por Zoom, no todas las usuarias tenían como esta herramienta, ¿no? De manejar la parte digital o lo que era el Zoom, entonces, bueno, se les enseñó a utilizar estas herramientas en los dispositivos celulares y en otros dispositivos, se trabajó con ellas los derechos y las obligaciones laborales, se les enseñó a realizar un currículum, cómo presentarse en una entrevista laboral, cómo hacer una entrevista, ¿no? Cuando, bueno, nos llaman, fuimos seleccionados, y, bueno, cómo tenemos que desenvolvernos en ella, después hubieron cursos también de maquillaje, como bueno, un poco ya más metiéndonos en el área laboral, y previo a eso hubo una base que, bueno, nos encargamos la parte más de las psicólogas, que se dieron talleres de sexología, de la área laboral y de género, que, bueno, esto era como para una base y trabajar con ellas la autoestima, la forma de pararnos, los estigmas también con respecto a lo que ellas venían viviendo, y, bueno, eso fue como una preparación base para todo lo después que venía, ¿no?, más en el área laboral. Y después, ¿cómo siguió en ese primer momento? Porque pienso, hay muchas que debían tener la decisión, el convencimiento, y les venía bárbaro esa capacitación, pero después no es fácil salir, ¿no?, de ese tipo de trabajo que ellas claramente no estaban queriendo desarrollar, ¿no?, y volcarse a otro tipo de tareas. Bueno, en realidad ellas empezaron a ir como mermando su trabajo, por eso también la pandemia ayudó a eso, ¿no?, a ir mermando su exposición a ese trabajo, por lo tanto, el equipo multidisciplinario fue acompañándolas también en el proceso, nosotros fuimos apoyándolas, obviamente, en muchos de los aspectos, desde lo económico, no solamente desde lo psicológico, también apoyamos en eso, y empezamos ahí que ellas tuvieran una autoestima muy alta, más alta, y que fueran queriendo, bueno, poner en práctica lo que íbamos enseñando, ¿no?, entonces, armar un currículum, armar sus estudios, lo que estaban aprendiendo, y ellas solas empezaban a conseguir trabajo, ¿no?, o sea, ni siquiera nosotros tuvimos que generar toda la plataforma que ahora estamos generando para la segunda, ellas mismas fueron consiguiendo de a poco, yendo, presentándose, perdiendo el miedo, perdiendo el miedo a esa estigmatización que decía Sabrina, ¿no?, de decir, ay, yo soy la trabajadora sexual del pueblo o de la zona, me conocen, ¿no?, no, plantarse y decir, yo soy fulana de tal y vengo a postularme a este puesto, y son esos trabajos que, en realidad, como digo, dije hoy, son de tránsito o de puente, que les permitieron generar el hábito de un trabajo que no estaban acostumbradas, muchas veces eran su primera experiencia laboral, formal, entre comillas, y por otro lado, bueno, era volver, en otros casos, a tener ese trabajo que habían experimentado anteriormente, que, bueno, que no querían, que no les daba, o capaz que querían empezar a hacer otra cosa, se iniciaron el trabajo sexual, pero ahora ya no querían más seguir en eso. Entonces... Sí, a veces, como vengan, es por una cuestión hasta de horario, si tienen hijos a cargo, por ejemplo, hay veces que terminamos conociendo historias, a veces... Muchas. Muchas terribles, donde, bueno, de noche, capaz que hay alguien que se puede quedar con los nenes, y... o, bueno, a veces hay algún hermano más grande que puede quedarse, y ahí es donde la madre puede hacer ese trabajo, del que, en general, no está a gusto, ¿no? Sí, exacto. Por citar un ejemplo para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando. De qué historias estamos hablando. Totalmente, totalmente. O sea, que esto implicaba todo eso, empezar de vuelta. Todo un proceso, exactamente, todo un proceso, y que ellos, que ellas lo pudieron hacer, y que realmente se puede cambiar, porque a veces también está eso, ¿no?, de la estigmatización, lo que la gente opina, ¿no? Entonces es plantearse bien firme, y por eso el equipo de psicólogas que apoyó constantemente esa parada de orejita y escucharlas, es tan importante, es tan importante, de escuchar bien lo que querían, de lo que necesitaban, y esa voz, ¿no?, de decir, bueno, mirá que estoy acá, mirá que me podés contar lo que necesites. A veces nos pasaba, con la coordinadora del primer despertar, que nos decían, bueno, mirá, me estás llamando fulana, se lo voy a pasar a Sabrina, sí, porque Sabrina la había entrevistado, dale, y se generaba eso también, esa tranquilidad de decir, bueno, tengo a alguien con quien confiar o hablar, ¿no? Si bien cada una tenía una derivación, en casos puntuales, de situaciones, no hacían terapia, obviamente, que no, pero la escucha activa era muy importante en ellas. Y Sabrina, ¿qué definirías vos? ¿Uno de los principales desafíos es eso, es empezar a trabajar en la autoestima? Sí, hay varios aspectos. Uno de ellos creo que, y el fundamental es un poco la autoestima, y esto de volverles a ellas el ser capaz de, ¿no?, darle las herramientas para que ellas mismas puedan empoderarse y desempeñarse y demostrarse que en otros ámbitos también son competentes y son competitivas y que pueden. Y fue lo que ellas mismas pudieron autodemostrarse, si se quiere, al poder salir del trabajo sexual, y al poder volver al mercado laboral desde otro lugar, y no con esta estigma, que es lo que decía Ale, es importante, es una estigma a las cuales ellas no eran ajenas, de hecho, muchas de ellas tenían doble vida, por no decir que la mayoría, es decir, tenían una vida que sus hijos no sabían, que sus parejas a veces eran ajenas, entonces había como mucho para trabajar. Y una cosa que me parece importante destacar, esto de la escucha activa que decía Ale, que cabe destacar en realidad que todo fue pensado en base a lo que ellas necesitaban. Cada una de nosotras escuchó su deseo, su necesidad, qué necesitaban, frente a qué estábamos paradas, qué herramientas precisaban ellas, y ellas sentían principalmente que necesitaban para poder salir al mercado laboral, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se empezaron a diseñar también los talleres, y a pensar en, bueno, en qué y cómo, que creo que eso es importante, porque fueron talleres que estuvieron pensados por y para ellas. Hacemos una breve pausa, y enseguida continuamos conversando con Alejandra Caíno y Sabrina Abiscusi, de la Red de Mujeres, a propósito de este programa, concretamente que tiene como objetivo la reconversión de trabajadoras sexuales que desean justamente abandonar este rubro. Reconvertir desde el punto de vista laboral a las trabajadoras sexuales que deseen abandonar ese rubro. Ese es el objetivo de la Red de Mujeres a Contracorriente, que el sábado empezó a trabajar ya con una segunda tanda de mujeres. ¿Qué tipo de opciones ofrecen? ¿Con qué dificultades se encuentra? ¿Cuáles son los desafíos que tienen estas mujeres para salir adelante? Bueno, de eso estamos conversando con Alejandra Caíno, presidenta de la Asociación Civil, y con Sabrina Abiscusi, que es psicóloga también de la Asociación. Hablábamos de lo que fue esta primera etapa, Alejandra. Ahí fueron 13 mujeres, ¿verdad? Sí, 13 que empezamos con 25 y terminaron 13 que están trabajando el rubro. El resto todavía está en proceso. Y bueno, empezamos ahora el día 13, en esta segunda edición. Bien. En esta segunda edición, ¿qué características tiene? Primero, no te pregunté en la anterior, el rango de edades, digamos, ¿de qué tipo de mujeres estamos hablando? ¿De qué edades? Bueno, son de 19 a 45, 46 años. En esta segunda instancia, son de entre 18 a 52. Y ahora arrancan unas cuantas más, por lo menos en el comienzo. Sí, son 30, son 30 mujeres. ¿De qué lugares del país? Y bueno, nos hemos enfocado a algunas de Maldonado, que se han inscrito, Maldonado, San José, Montevideo y Canelones. Entonces, ¿qué diferencias? Bueno, imagino que estas cosas sirven, ¿no? Para hacer, acumular experiencia, hacer una evaluación de lo que fue esa primera instancia y ver y apuntar a, bueno, nuevos desafíos en esta otra. Totalmente. Vos comentabas al pasar, bueno, en la primera etapa, en el primer programa, no hicieron, por ejemplo, no hicieron el vínculo con empresas u organizaciones, sino que cada una de las mujeres iba tomando la decisión y consiguiendo su propio trabajo. Sí, 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 sí. Ahora, en ese sentido, hay variaciones. Sí, ahora hay variaciones porque también hubo una pequeña apertura, ¿no? Y ganas de apoyar desde otro lugar, a través de lo que es el compromiso, la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y lo que estuvimos haciendo ahora, y que estamos en ese proceso, de que también las mujeres que puedan trabajar en distintos convenios en empresas de servicios, como para también poder tener ese programa, un trabajo primario para esas mujeres, ¿no? Estamos haciendo distintos convenios ahora y tratando de sensibilizar también en esta situación. Ganar más adeptos por el lado de eso, de las empresas, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Contarles más del trabajo y lo que significa. Lo que significa, ya que es tan importante tener mujeres, ¿no? Dentro de las organizaciones, la ONU también lo ha planteado, ¿no? La importancia que tiene el rol de la mujer. Bueno, también son mujeres que capacitándolas, preparándolas, de acuerdo también a lo que necesite esa organización, esa empresa, pueden tener su primera experiencia laboral o reinserción laboral. Así que estamos en ese proceso que algunas también, dentro de la primera etapa, de la primera edición, también van a estar integrándose. Por eso decía, ¿no? Ese primer paso del trabajo puente, ¿no? Es lo primero que encuentran como para que se vayan ayornando, para que vayan comprendiendo el proceso práctico del trabajo, ¿no? De esperar un salario a los 30 días, ¿no? Bueno, eso que es tan básico, no es tan acostumbrada, además, por la dinámica del trabajo anterior. No, de poder... Entonces también estamos trabajando en eso, de generar, bueno, los boletos. O sea, nosotros también hacemos eso. Ayudamos con los boletos al comienzo del trabajo, ayudamos con alimentos a esas familias, porque no estamos hablando de ellas solas, estamos hablando de las familias. O sea, los dos primeros meses solventamos muchas cosas de una casa, de varias, ¿no? De esas 13, 14, cuando empiezan a trabajar. Entonces eso también lleva una inversión, ¿no? Entonces, por eso el apoyo que tenemos de, bueno, de organizaciones también, que se van sumando, pero también de gente voluntaria, que quiere hacer donativos, que quiere... que es sensible a esta situación, que es anónima, muchas de ellas, que no quieren aparecer en ningún lado, y que quieren, obviamente, como apadrinar, hacer como un madrinazgo también de cada una, ¿no? Y a eso estamos aspirando, a que puedan ser madrinas de una trabajadora, ex trabajadora sexual, para que pueda lograr lo que quiera lograr. ¿Van a apuntar a eso, como más un vínculo? O sea, que quien colabore, quien esté dispuesto a colaborar, como que conozca la historia detrás y es lo que está ayudando y aportando. Sí, totalmente, porque creemos en eso, ¿no? Si a nosotros... Nosotros tenemos ese lema, ¿no? Que justamente con la comisión directiva, que integra Aradei, y otras compañeras más, siempre decimos, a nosotros nos ayudaron de alguna forma, para que tú estés acá, para que yo esté acá, ¿verdad? Hubo alguien, un conjunto de personas que nos ayudaron a poder estar acá. Bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros? Si hacemos un granito de arena, un aporte de un granito de arena ante todos, claro que podemos. Y a lo mejor hasta podemos hacer una sociedad, un mundo mucho mejor. Me decías también, van a hacer una actualización y van a mejorar lo que tiene que ver con la capacitación, ¿no? Sí. ¿En qué rubros, más allá de lo que decíamos, tuvieron en esta primera etapa, no? Bueno, vamos a mejorar el tema de la lectoescritura, eso es una de las cosas que tenemos un gran debe, sobre todo en este nuevo. Vamos a incorporar esto, vamos a incorporar también talleres de presentación personal, la imagen, y todo lo que conlleva, de expresión oral, también de cómo presentarse frente a un jefe, ¿no? O posible jefe, y bueno, y otros más talleres que así de memoria, no me acuerdo, pero que los vamos a ir incorporando también. Son varios talleres de reconversión laboral, hay muchos, desde eso del CV, pero también de aprender las herramientas básicas, digitales, porque ellas utilizan el celular, por supuesto, pero solamente para usar WhatsApp, además, pero tienen un montón de aplicaciones acá. Entonces, desenar un formulario que a vos te parecería, ay, que eso es rapidísimo. No, no lo saben completar, tenemos que ayudarlas, hay que ayudarlas. Entonces, a eso nos queremos focalizar, ¿no? De que aprendan también a actualizarse, de que son parte de la sociedad, no las podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Mirá, estoy mirando algunos mensajes, Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que va en ruta artigas, dice, bueno, excelente, excelente la nota y el programa que tienen para rescatar a trabajadoras sexuales. Dice que es un tema enorme, también desde las cárceles hay mucho para hacer, dice, se ven muchas mujeres explotadas, por ejemplo, empujadas al delito, porque, claro, la desesperación cuando no encuentran una salida seguramente y sienten que tienen que cambiar de rubro, a veces la salida no es esta que estamos planteando, ¿no? Un saludo al comisionado y ya de aquí ya le pedimos una entrevista, por supuesto, porque tenemos, sí, personas que están también, mujeres trans, que han salido de la cárcel y realmente también tienen un gran debe y que quieren salir adelante, son mujeres que también quieren participar y estar y volver a la sociedad como corresponde, ¿no? Y dándole las herramientas, o sea que, sí, hay mucho por hacer. Dice, claro, también es necesario trabajar la masculinidad sana y sus responsabilidades entre los hombres para mitigar muchas formas de manipulación y explotación, ¿no? que caen estas mujeres. Sin duda. Ya los dejo en contacto. Sabrina, ¿estás por ahí? Sí, quería respecto a esto que traía el comisionado, me parece interesante remarcar que muchas veces estas mujeres cuando hablamos de vulnerabilidad, el trabajo sexual muchas veces se llevan a que haya una persona que se lleve el dinero que ellas a veces generan por este tipo de trabajo y muchas veces el trabajo sexual linda o está acompañado por las drogas, por espacios que, bueno, donde es violento para ellas. Algunas preguntas que plantean oyentes. Tenía un mensaje por acá, por ejemplo, Federico plantea si varones honorarios como talleristas pueden colaborar. Sí, por supuesto, los recibimos con mucho gusto. Y después hay quien pregunta y piden números de contacto para colaborar con la organización. Sí, pueden llamar, pueden entrar a nuestra página web redmujerescontracorriente.org Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram también. Hay un número telefónico que también podemos dejarlo a la audiencia para que puedan colaborar. cuando subamos la nota a la web ahí seguro ponemos el número telefónico y así lo tienen. Y bueno, también hacemos muchas actividades a nivel social donde también integran, las integramos, esa parte que yo te decía de integración porque también nuestra idea es que puedan participar de las actividades que como asociación, como núcleo de mujeres también puedan estar presentes. ahora el próximo sábado tenemos un encuentro también que es en una cafetería para poder recaudar fondos y bueno, también para eso ayuda mucho a todas nuestras beneficiarias, ¿no? Entonces, eso también es importante que después te dejo la info para que puedas apoyar allí y puedan colaborar. Pero en sí, por supuesto que hay mucho por hacer sobre esto. Esto es un pequeño granito de arena que creo que sí, entre todos podemos hacer un gran, enorme kilo de arena, por lo menos de arena. Sabrina, ahora sí, a ver si restablecimos la comunicación. Bien, sí, las escucho claramente, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Que venía diciendo esto que decía el comisionado, ¿no? En relación a las cárceles y a los delitos es que muchas veces cuando hablamos de la vulnerabilidad que atraviesan estas mujeres, trabajadoras sexuales, muchas veces están pegados al delito porque muchas veces hay personas que cobran lo que ellas ganan a través de su trabajo sexual, muchas veces está pegado a lo que son las drogas, entonces a veces los lugares que estas mujeres transitan donde ejercen su trabajo sexual a veces es sumamente delicado y de extrema vulnerabilidad para ellas y además de riesgo, ¿no? Esto que traía un poco el comisionado no quería dejarlo pasar porque, bueno, es verdad que muchas veces un trabajo sexual con algunos delitos o se ven involucradas en delitos a la raíz de eso. Claro. Sí, 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 sí. Totalmente, ¿no? Abrimos una puerta a algo mucho más grande, ¿no? Como problemática, digo, y si no se ataca con opciones como las que tienen ustedes. Una pregunta que les iba a dar para terminar es, ¿hacen un seguimiento de todas estas historias? Porque, claro, también nada garantiza, ¿no?, que no vuelvan al trabajo sexual. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes desde ese acompañar procesos, ¿no? Sí, nosotros lo que estamos ahora generando es, bueno, como darle un cierre a esta primera edición que va a ser ahora entre octubre y noviembre, que sí, que tenemos que hacer una evaluación con ellas mismas. Nosotros estamos muy en contacto con lo que quieren hacer, ¿no? Cuál es la idea que tienen, las que están trabajando, muchas de ellas están estudiando, preparándose para otras actividades, para mejorar su calidad de trabajo o para cambiar el trabajo también. Entonces, estamos como que todo el tiempo estimulando para que sigan. Tampoco les estamos preguntando, ¿volviste, no volviste, ¿no? Pero sabemos que no lo han estado haciendo, las que están, por ejemplo, pendientes y en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos, sabemos que han mermado, minimizado, que eso es importante, por eso no lo dejamos. Porque no es decir, ah, no querés, bueno, está, es tu tiempo. Acá no se exige que dejes para participar en el programa, sino que vayas encontrando otras opciones vos misma lo vas a ir dejando. No, porque además hay un tema, una realidad económica, ¿no? Exacto. Claramente, que tiene que ir acompasándose y verlo. Es un proceso interno que cada una hace, interno y realista, monetario también, ¿no? De vivir. Tratamos de acompasar y estar con ellas, con todo lo que hacemos en cuanto a brindarles para cubrir cosas, pero obviamente sabemos que no es suficiente, ojalá pudiéramos hacer más, ¿no? Pero lo importante acá es que ellas puedan sentir que el trabajo que ellas generan, ¿está? Lo sientan como una, este, sentirse bien con ese trabajo, ¿no? Sabrina, ¿te tenemos ahí? Sí. Tus comentarios para cerrar. Sí, lo que decía Ale, que en realidad se hace un seguimiento, estamos siempre en contacto con ellas y no perdemos de vista en qué están o cuáles siguen siendo sus intereses y a su vez me parece algo importante destacar que muchas veces esas mismas son las que promueven el programa, que eso me parece que es importante. Ah, mirá, que la forma de replicar y el boca a boca es lo que ha tenido éxito, por ejemplo, para esta segunda convocatoria. Sí, también, y los centros comunales y los CAIF, este, sí, no hacemos una gran convocatoria porque no nos interesa, pero sí ahí sabemos hay lugares que, bueno, que ese cartel está, esa posibilidad está abierta, pero son ellas, obviamente, las que van diciendo mirá que hice tal cosa, mirá que esto y sí, es cierto lo que dice Sabrina. Muy buena apreciación, Silvina. Alejandra Caino, Presidenta de la Asociación Civil Red de Mujeres a Contracorrientes, Sabrina Viscuzzi, psicóloga de esta organización. Gracias a las dos, eh, gracias a las dos por acercarnos a este trabajo que están haciendo y bueno, seguimos en contacto para ver cómo sigue la cosa y qué pasa, entre otras cosas, con estas 30 mujeres que empiezan ahora esa reconversión laboral. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Sabrina. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau.